Un poco conmemorando la formación del primer gobierno patrio, estamos encontrándonos el sábado, 24 de mayo, desde las 10 de la mañana a las 18 horas, en el Parque Sarmiento. Un poco vamos a hacer un homenaje a los panaderos, al criollito, con las empanadas de Córdoba. Va a haber muchísimas actividades especiales, teniendo espectáculos musicales, zancos, artistas, dibujos para niños, va a haber una escuelita del mate, que esta es una actividad muy interesante para todos los amantes del mate, van a poder escuchar un poco los tips que tenemos para hacer un buen mate, y con otras degustaciones también. ¿Quiénes van a participar? Mira, van a estar participando las panaderías de Córdoba, los restaurantes, que van a hacer propuestas gourmet, sobre postres en alusión a la fecha patria, una ambrosía, arroz con leche, es decir, varias cosas, pero vueltas a lo gourmet, empanadas, churros, va a haber casas de té, como te dije, de mate, chocolate caliente, y bueno, vamos a tener varios espectáculos musicales, Cinco Sentidos, Lula Fernández, Adriana Celis, varios grupos de folclore, el coro de niños de acá de la municipalidad, así que una gran fiesta para vivir en familia, todos juntos, vamos a tener un día soleado, así que, bueno, invitamos a todos a que vengan a participar de este gran evento que también va a ser un hecho histórico para Córdoba.